Y a eso de las tres de la mañana apareció un chaval hecho un cristo con la cabeza pintada de rojo, como los otros. Yo he oído que son cosas de la mafia. Ajustes de cuentas o algo así. Joder. Pero a ver, Adela, aquí no dice nada. Dice que no se sabe nada. Tengo miedo. Confía en mí. Quizá tengamos otra vía. Bueno, si no hay nada más, deberíamos terminar. Nos vemos la semana que viene. Ni una agresión más. Ni una más. Ni una más. Un cortometraje de Beñat Fontanera.